Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Presidente Abinader encabeza expansión de impresora del yaque, el OPAC Caribe, pisonó resalta inversión extranjera. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, encabezó en Santiago el inicio de la expansión de la empresa impresora del yaque, el OPAC Caribe, la cual creará decenas de nuevos empleos y se invertirán 4.5 millones de dólares. El ministro bisonó afirmó que la República Dominicana se ha colocado en el principal destino de inversión extranjera directa en la región por la visión del presidente Luis Abinader y su empeño de que los procesos se implementen de manera eficientes, inclusivos y transparentes en el Estado Dominicano. Con la expansión de la planta de producción, la empresa impresora del yaque, el OPAC Caribe, suplirá la demanda de envases de cartón para bebidas que tiene la región del Caribe y Centroamérica. Esos productos se comercializarán en 14 mercados del Caribe, Venezuela y Colombia. Desde el gobierno que preside el señor Luis Abinader Corona, nos sentimos muy orgullosos y complacidos de que en época difícil, retadora, como la que se han presentado en los últimos dos años, bueno, empresas como esta y muchas más se han atrevido por la confianza que genera esta administración a invertir, quizás endeudarse, a poner de sus ahorros y a seguir adelante. Y desde República Dominicana a mandar al mundo una muestra de lo que es hecho en República Dominicana.